Le saluda Paco Macías y hoy vamos a recordar a Sumi K, bailarina exótica que floreció en la época de oro del cine mexicano y causó sensación con sus bailes candentes. Era el cine de las rumberas, género que tuvo su auge en los años 40 y 50. Desde Cuba llegaron notables verdades de la mano del director Juan Orol, quien las convirtió en estrellas. El director español descubrió a varias de ellas. Fueron sus musas, sus esposas, las hizo vivas, como el caso de María Antonieta Pons, María Esquivel, Rosa Carmina. El público también se deleitaba con la belleza de Meche Barba. Los bailes de Ninón Sevilla, Amalia Aguilar. También causaron furor las exóticas danzas de Yolanda Montes, Tongo Lele. Carpas y teatros como el Tívoli o el Hírico fueron foros para que las rumberas lucieran sus cuerpos al compás de ese ritmo inventado en Cuba. La rumba amenizó muchas películas, donde se fotografiaba la vida nocturna en la metrópoli con sus nostálgicos cabarets. Y surgió la graciosa figura de una joven bailarina que soñaba triunfar como Tongo Lele. Se llamó Rosa Su López, conocida en el ambiente artístico como Su Miquel. Fue hermana de la actriz y empresaria Margo Su, quien fuera dueña del Teatro Blanquita. La carrera de Rosita fue breve, como su paso en esta vida. No todo es miel sobre hojuelas para muchas estrellas del baile y del cine. Y el caso de Su Miquel no fue la excepción. Su destino fue dramático. Desde niña, abrazó con mucha ilusión el gusto por el baile y la danza. Sus primeros pasos los dio en el Teatro Colonial. Después actuó en el Apolo, el Folis y muchos más. También incursionó en el cine. Filmó las películas A Media Luz, La Bandida, Carta Brava, Yo Quiero Ser Señora. Y otras. Rosita se casó muy joven con un rico hacendado de Tijuana, del que se divorció a los tres años. Luego contrajo nupcias con el representante artístico Luqui Mayorga. Pero lo dejó en 1949 porque la explotaba. Y al parecer, el amor sincero no tocaba a la puerta de Rosita. Más tarde unió su destino al publicista Roberto Serna. Pero éste también se quedaba con las ganancias de la bailarina. Su Miquel ganó en el esplendor de su carrera artística el equivalente a dos mil millones de pesos de la época. Pero la bailarina se quedó sin un centavo. Su imagen artística y su carrera comenzaban a decrecer. Los problemas con Roberto no se hicieron esperar. Ella no quiso seguir siendo explotada y se negó determinantemente a darle más dinero al publicista. Se avecinaba una tragedia donde los celos y la traición fueron detonantes. La vida amorosa de su Miquel fue tormentosa cuando se separó de su esposo. Su esposo, Luqui Mayorga, conoció al empresario teatral Félix Cervantes. Vivieron un tiempo juntos. Pero luego la abandonó para casarse con su hermana, Margo Sue. Este hombre fue pieza clave en el drama pasional porque después sintió celos de Roberto Serna, el amante de su Miquel, y comenzó a meter cizaña entre ellos. Hasta que por fin la bailarina le hizo caso y decidió abandonar al publicista Serna. Corría el año de 1951. Aquel domingo por la noche, Roberto y Rosita decidieron separarse para siempre. La condición fue verse por última vez. Se reunieron en los apartamentos PAL en Arcos de Belén 73, muy cerca de la avenida Niños Héroes, donde se anunciaban servicios de hotel. Roberto le pidió un beso de despedida a su amada. Ella accedió y se abrazaron con pasión. Fue el beso de la traición. Parecía como si hubieran acordado no separarse para siempre. El silencio del hotel fue roto súbitamente por el estruendo de tres detonaciones. Roberto había disparado a la bailarina para luego arrancarse la vida con el tercer disparo. La escena del crimen y suicidio mostraba a Rosita acostada en la cama y a su amante sentado en el suelo. Rosita ya no pudo responder el cable que le había llegado un día antes. Era de su representante artístico en la Habana, ofreciéndole a actuar en teatro, cabarets en radio y televisión. Ganaría mil pesos diarios. Ella pensaba aceptar esa oportunidad la misma noche de su tragedia. El dramático episodio fue evocado durante las semanas siguientes, en el medio de la farándula y a través de la nota roja de los periódicos. La imagen de Sumi K se desvanecía con el tiempo, pero la función debía continuar para otras actrices, en teatro, en cabaret, en los sets de filmación. El cine de rumberas fue inolvidable y será evocado por muchos como un semillero de estrellas en la gracia y belleza de quienes se convirtieron en auténticas divas y esculturas vivientes. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!